La figura de ellos, bueno, los travesaños, bueno, gracias a Dios, sobre la hora ya pudimos ganar. Estuviste entre algunos en la semana, sin embargo, ingresaste en el complemento, pudiste marcar con un gol, darle el núcleo al equipo. Sí, sí, bueno, ayer me levanté mejor y bueno, lo llamé a Kuchi y le dije que me tenga en cuenta, por lo menos en el banco, que me dé 30 minutos por menos. Te sentiste mejor en cancha, a pesar de la lesión esa que te estabas mal traiendo, ¿no? Sí, sí, bueno, gracias a Dios, estuve bien, ya en la entrada de calor me estaba fijando si iba a poder jugar y bueno, dije al profe, sí, profe, puedo y bueno, me mandó a la cancha, ¿no? Es la de los delanteros siempre, ¿no? La primera que te quedó ahí, servida, la mandaste a guardar, ¿no? Sí, sí, bueno, la primera fue la que tiré arriba, ¿no? Bueno, gracias a Dios tuve la revancha y bueno, uno está en el área y siempre cuando tenés revancha hay que meterla, ¿no? Se dio un partido intenso en el segundo tiempo, mucho juego, algunas situaciones de gol crearon, ¿se quedó corto el resultado? Sí, sí, nos quedamos cortos, ¿no? Porque ellos, bueno, como te dije hace rato, el arquero fue figura y bueno, nosotros creo que con los golsitos más no íbamos con forma mejor, ¿no? Fue importante también mantener la paciencia, ¿no? Porque se generaba, no se podía convertir y mantuvieron esa paciencia que llevó al gol y tal vez en algún momento ampliar también la diferencia, ¿no? Sí, porque sabíamos que son 180 minutos que hay que jugar y bueno, hay que mantener la tranquilidad, ¿no? Ahora tenemos, quedan 90, así que bueno, tenemos un gol a favor, ¿no? ¿Cómo te imaginas la vuelta? Porque va a ser un reducto menos, o sea, más chico y ellos acá por lo menos se metieron un poquito atrás, ¿no? Sí, sí, allá va a ser más duro, ¿no? Porque ellos tienen jugadores de buen pie y bueno, en su cancha ya la conocen mucho mejor, ¿no? Dale, muchas gracias.